Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Cosas Suculenta. El día de hoy, sinceramente, no he planeado hacerles ningún video, pero ¿qué creen? Que me vine al invernadero, uff, está haciendo demasiado calor. Pues a ver mis reproducciones y ¿qué creen? Bueno, me encontré sorpresas. Y una de ellas, pues, es esta. Mira, estas hojitas que tengo aquí de la apalina en reproducción, que ya todas están enraizadas. Ahorita vamos a ver si tienen un roseta. Apenas hace como tres días, cuatro días, les eché sustrato encima, encima de donde ya estaban raíces, hasta por fuera del sustrato. Y, pues, vine y me encontré con esto. Mira. Ya vinieron a atacar los animales aquí mis reproducciones. Mira esto, tengo pendiente, porque no sé si fue una ardilla o un ratón. Y nada más hacen la maldad, pues. Entonces, pues, probablemente, ¿quién sabe? Porque la hojita estaba súper saludable. Vamos a levantar una por una. Los voy a poner en esta, en esta macetita, para ver cómo están. Están bien, bien enraizadas, ¿no? Que la verdad, no era mi... Pues, yo no quería moverlas de aquí, pero mira, mira esto. Pero, pues, no me va a quedar de otra, porque voy a tener que resguardarlas. Este, bien, 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 porque, mira cuánta raíz, pero nada de roseta. Ok. Vamos a ver esto. Tengo que resguardarla bien, porque, bueno, pues, definitivamente aquí afuera no pueden quedarse. Está haciendo demasiado calor. Aquí en el invernadero tampoco. Si, si vieron los videos anteriores, pues, saqué todas las suculentas para afuera. Mira. Y, pues, ¿qué creen? Pues, que no... Uy, esto también alcanzaron a morder. Bueno, esto sí. A ver. Uf, está súper, súper agarrada. Yo creo que voy a tener que hacer dos macetas. Mira cuánta raíz. Pero si ven, nada de roseta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y cinco. Bueno, tengo que sacar esta, pero me da cosita agarrarla de ahí, porque no traigo guantes. Mira. Ahí estos animales. Bueno, de por no dejar, la voy a dejar ahí. De por no dejar, la voy a acomodar aquí y la voy a... Les voy a echar su estatua encima. Con humus de lombriz. Y las voy a resguardar, como les digo. Las voy a tener que llevar para adentro de mi casa por unos días. En lo que, pues, se hidratan. Aunque no están deshidratadas, pero la verdad, aquí en el invernadero ya era lo único que me quedaba. Eso y las reproducciones. Pero bueno, yo ahorita no puedo hablar de las reproducciones. Porque esos animales que se comieron esta, este se comieron muchas de las reproducciones. De hecho, casi todas. Y ya no me queda casi nada. Así es que la verdad, amigos, pues, otra vez de nuevo a reproducir. Pero bueno, hablemos de estas, que son las que yo creo que sí van a tener futuro. Este. Ay, ay, ay. Mira, ya me traje esta otra, que es una de las macetitas nuevas. Mira. Tengo dos iguales. De hecho, debí de haber agarrado dos de estas. Pero bueno, ya ni modo. Ya me traje esta. Y aquí voy a poner esas otras. Vamos a ver cuál... Al final, pues, ya les estaré mostrando cuál... Cuál de ellas fue las que... Sí sacaron rosetas. Y si se sobrevivió esta hojita mordisqueada. Porque esos animales no... No dan... No dan tregua. Y esto que todavía no me invaden los conejos, eh. Todavía no me invaden, pero... Bueno, ya con las ardillas y los ratones. Y me refiero a ratones de esos de... Por ratones de campo, ratas de campo. Esas son las que vienen a dar lata aquí las canijas. Hoy no. Pero bueno. Vamos a poner esas aquí que compartan raícita. Así. Vamos a ponerle humus de lombriz. Así. Solo un poquito. Y le voy a agregar de este mismo sustrato que tiene aquí. Que obviamente ya estaba preparado. Porque era donde había puesto recién las hojitas a reproducir. Ay, pero esos... Me creerán que está hirviendo esto. Estaba del lado donde no hay maya sombra en el invernadero. Y está. Pero que quema. Está súper, súper caliente que no... No lo puedo... Ay, no lo puedo ni agarrar. Creo que la voy a echar tierrita con este mismo. Con este copito de... Con esta maceta. Porque está muy, muy, pero muy caliente. Demasiado caliente. Y pues tierrita sueltita que les digo yo ya había preparado súper bien para que estas monas crecieron ahí. Ese era mi plan. Que crecieron ahí. Que empezaron a dar roseta ahí. Y una vez la roseta ya las traspasaba. Porque cuando lo hice pues obviamente mira. Está muy profunda la maceta. No tenía más. Así es que lo puse ahí. Pero pues debido a este caso extremo. Pues estoy haciendo esto. Así no importa que queden un poquitín enterradas las hojas. Al cabo que tú ya viste que... Pues están bien enraizaditas. Ya nada más falta que brote la... Lo que es la... La roseta. Y pues a ver, a ver cómo crecen estas chulas. Como les digo me las voy a llevar a resguardar adentro de la casa. Porque acá afuerita ahorita ya no tengo espacio. Ya tengo a full todo el área donde está sombreado. Y obviamente aquí donde yo vivo no se puede quedar nada. Lo que es nada al sol porque todo se achicharra. Así es que bueno. Pues este fue un video súper corto. Nada más es como darles una actualización de cómo estaban estas hermosas. Ahorita te voy a enseñar a la mami. A la roseta mami. Que decapité. Y al tronco mami que se quedó en su maceta. Creo que de eso no hice un video. No recuerdo bien. Pero de que sí estoy segura. Que les hice un reel. Y aquí se los voy a agregar. Se los voy a agregar para que lo vean. Mira. Para que vean cuando hice esta decapitación. Y cuando hice estas hojitas de propagación. Y pues más que nada va a ser una actualización. Miren. Miren qué chula. Está hermosa. Ella no tiene nada. Lo único que tiene es que yo le siento que se me etioló. De ahora que tenía. Antes de la nueva transformación del invernadero. Donde la tenía anteriormente en el invernadero. No le daba tanta luz. Entonces ella es una suculenta de mucha luz. Y pues se empezó como a estirar. Y antes de que. Afortunadamente antes de que siguiera así. Pues movía el invernadero y todo esto. Pero pues ella ya se quedó así. Mira. No sé si la vas a alcanzar a ver. Mira. Mira. Así se ve muy bien. Pero ya de ladito. Sí está aquí a ladita. Entonces este. Pues la voy a decapitar. Igual primero le voy a sacar las hojitas. Voy a sacar unas hojitas estas. Vamos a sacrificar unas hojitas. Y. Esta de aquí también. Y. Esta. Una más. Ahí está. Y luego vamos a meterle. Tijera. Pero creo que si hace falta. Pues. Otra más. Quizás esta. Y esta. De modo. Y ahora sí pues a cortar. Y. Ahí está. Mira. Y así es como quedó la. 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 Roseta. Vamos a cortarlo un poquito más. Creo que también lo voy a arrancar esta hoja. Y esta. Y esta. Y esta. Mira. Mejor vamos a poner las hojitas aquí. Así. Para ver cuál de todas ellas. Se nos da. Porque son hojitas pues que están muy saludables. Solamente. Las quitamos por decapitación. Así es que son hojitas. Súper saludables. Mira. Aquí está. Esta es la roseta. La roseta de. De ellas. Era. Pues. Grandecita. Está bastante grandecita. Ya está enraizada. Ya. Ya la revisé. La verdad que no la quiero sacar ahorita. La acabo de regar el día de ayer. Pero que por cierto. Mira cómo están chamagosas las macetas. Pero bueno. De la que era mostrar. Aquí está. Mira qué bonita. Está divinísima. Y. Por aquí. Está la. El tronco. Mira. Déjame sacarlo. Nada más que. Déjame poner esto por acá. Para que lo mires. Aquí está. Mira esto. El tronco. Qué cosa tan espectacular. Mira esos hijuelos que está sacando. Divinos. Son tres. Sí. Son tres. Mira. Ahí. Ahí hay más hojitas. Mira. Si las ves. Que. Que. Que le quité. Y las puse ahí mismo. Porque. Para que le dieran espacio a los hijuelos. Pero mira los hijuelos estos. Ya mero que van a alcanzar a la. A la que te acabo de mostrar. Mira. Así es como va. Mira. También le tocó su regada ayer. Y pues nada. Como te digo. Les quise hacer este video corto. Y pues espero que les haya gustado. No olviden que así sí fue. Dejarme su super like. Y pues me despido. Nos vemos en otro video. Gracias.